Yo soy un pájaro herido, que vive solo en su nido porque no vuelve volar. Tienes que buscarle la cadencia correcta para nosotros sentir la canción porque al final estamos escuchándote a ti. El día de hoy me han marcado algo que definitivamente no era por desconexión, simplemente porque hacer salsa no es fácil. Entonces me metí en camisa de un separas al hacer una salsa que definitivamente no hacía hace mucho tiempo, porque es una canción que tengo preparada desde hace unos años, unos 4 o 5 años atrás. Pero siento que este riesgo con esta canción no me jugó en contra, mi actitud tal vez hacia la canción. Después de esta presentación arriesgar no, o sea, cada presentación en un concurso es un riesgo definitivamente. Me siento muy contento además porque ir a sentencia no me bajonean ni mucho menos, simplemente me dicen, oye, levántate y anda. Canta Carito, ya está en el escenario concentradísimo el Carlos Alonso. Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos, en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer. Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años, de esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer. Y recuerdo en mi memoria aquellos tiempos de Carito, ella era una Miss de Boston, que daba clase en la escuela. Le gustaba el español y aunque lo hablaba poquito, tenía esos ojos bonitos que hablaba muy bien por ella. Carito me habla en inglés, qué bonito se le ve. Carito me habla en inglés, qué me dice yo no sé. Carito me habla en inglés, qué bonito se le ve Carito me habla en inglés, qué me dice yo no sé Carlitos, no me laitan, lauricentumillo, it pay attention Ay, niño, tu plan en inglés, un perfecto paragraf Don't tell me, well, me lloré, donde voy a aprender tu vida coqueto Si me pernada de fútbol, antes de just finish the world you have Y me daba una sonrisa, yo me quedaba loquito Y después en el examen, lo ponía todo al revés Carito se fue del valle y yo la recuerdo cantando Que me dejó muy triste, para su tierra se fue Carito me habla en inglés, qué bonito se le ve Carito me habla en inglés, qué me dice yo no sé Carito me habla en inglés, qué bonito se le ve Carito me habla en inglés, qué me dice yo no sé Carito dime que sí, que no me quiero dormir Carito dime que sí, que no me quiero dormir Que me muero por tu amor, cariño dime que sí, que no me quiero morir, cariño no terminó, que me muero por tu amor. ¿Qué importa la raza? Tampoco el idioma, si el fin lo que cuenta es la buena persona, si es del altiplano, de tierra caliente, aquí lo que vale es que sea buena gente. ¿Qué importa su querer? Si es sobrepuyente, aquí lo que vale es la gente decente, ¿qué importa si es blanco, si es pobre o famoso? Aquí lo que vale es que cante sabroso. Carito, con esa buena música arrancamos, buena canción, gracias Carito, nuestra Yaqui, parte del elenco. Muy bien, Carlos Alonso, ¿cómo se sintió cantando Carito? Fantástico. Fantástico. Joaquín Lucía, su devolución, por favor. Bueno, hermosa canción que elegiste, yo no la conocía, divina, te salió muy bien, con mucha frescura, tienes una desepoltura en el escenario. Maravillosa, estás en tu mundo y lo defiendes muy bien, realmente me gustó mucho. Gracias Lucía, Joaquín. Sí, me encanta porque Carlos siempre va como mostrándonos un paisaje cuando canta, ¿no? Dibujando, es como una pintura, ¿no? Como ver un cuadro. Todo tiene una historia, todo tiene, y me encanta después la teatralización que han hecho, la puesta en escena. Así que realmente ha sido una canción bellísima, la has hecho como lo haces tú, muy natural, muy orgánico. Un show completo, ¿vieron? Completo, completo, un espectáculo completo, muy lindo. Así nos tiene consombrado su presentación, y le deseo mucho, es uno de los más teatrales que tenemos en puesta, ¿no? Dentro de la competencia.